Y un niño de 12 años asesinó a su prima de 8, ¿por qué? Para vengarse, para vengarse de su tío en Durango. Imagínense, son criaturas asesinas. El menor, quien consume drogas, llevó a la pequeñita cerca de un río y la mató a golpes, porque su tío lo había regañado y le dio unos cinturonazos, y entonces el niño decidió matar a su prima, a la hija de su tío. Confesó el crimen el niño y dijo que lo que quería era desquitarse. El caso, por supuesto, conmocionó a toda la población. Desde los exámenes toxicológicos y la referencia del propio imputado nos dice que consume cristal y consume marihuana. La experiencia hoy está en un centro de rehabilitación, ahorita está con una atención psiquiátrica para descartar y posteriormente, si siguen así las condiciones de lo que se está descubriendo por psiquiatría, será ingresado al hospital psiquiátrico. ¡Qué historia! ¡Qué historia!